Nos informaron que estarían regularizándose los servicios en forma casi inmediata, pero tampoco tenemos una información oficial y estamos esperando también la respuesta del Círculo Médico de acá de Paraná. Soy secretario gremial del Círculo Médico y le puedo decir que Osplat ha pagado la deuda que tenía con el Círculo Médico de Paraná, hay una deuda de 70.000 pesos que lo han hecho efectivo, así que a partir de este momento las prestaciones están normalizadas. Los médicos entonces están aptos para trabajar y van a poder cobrar. Exactamente. A partir de ahora sí, ya ha saldado la deuda que tenía, o sea, para el trabajo, digamos para los pacientes en consultorio, está totalmente normalizado y han saldado su deuda. Nosotros como afiliados aportamos mensualmente y normalmente. Esos aportes nuestros van a Buenos Aires, pero de Buenos Aires no se reintegra lo que corresponde a la provincia de Entre Ríos. De todas maneras, a ustedes mes a mes se les sigue descontando como afiliados a Osplat. Sí, se nos sigue descontando y nosotros no tenemos posibilidades de recurrir a otro tipo de atención. La deuda, había un atraso, es lo que siempre cuando se llega a esta medida extrema se agotan todas las instancias, pero ahora Osplat ha cumplido en tiempo y forma con la deuda que tenía, así que se restablece el servicio de los pacientes. Sobre todo, bueno, nosotros trabajamos a la parte del primer nivel, ¿no es cierto?, desde el círculo médico, o sea, para la consulta en consultorio. Así que a partir de este momento los docentes vuelven a tener su cobertura. Bueno, esta es la gran noticia que esperaban ellos, ¿no?, 23.000 afiliados en la provincia. Bueno, ¿esta es la solución en Paraná o en la provincia entera, doctor? Entiendo que en toda la provincia. Yo hablo en nombre del círculo médico de Paraná, pero se ha normalizado totalmente, así que no hay inconvenientes. ¿La deuda cuándo ha sido pagada? ¿En las últimas horas? Sí, me acabo de comunicar con el círculo, con Tesorería, y se ha saldado ahora en estas últimas horas. Gracias.